complicado. Vamos a ir ahora con top DLCs del CK2. Aquí ya es un poco más fácil liarla, sobre todo porque no sé exactamente en qué orden se lanzaron todos, pero yo creo que esto puede ser una buena idea para que la gente se haga idea de qué tal están los DLCs. Yo creo que estos vídeos van a estar guay porque luego veremos qué juegos han tenido los mejores DLCs, aunque habrá que ser justos y esas cosas, sobre todo cuando lleguemos a Stellaris, por ejemplo, ¿no? Sin anime de offender, Traction, deberías aprender todas las mecánicas del juego y te divertirías más. Camo, te doy toda la razón, no domino el juego, pero es que se me hace mucha bola ese juego, en plan de la medida del tiempo no comprendo por qué pasan algunas cosas, o sea, no me gusta que las tropas se me muevan solas y eso para mí le ha puesto una cruz al juego desde el principio y la gente quiere que sean así los movimientos de tropas en el Victoria 3 y a mí no me apetece nada. Pero eso, yo como digo, todo esto es mi opinión. La de Percebe, por ejemplo, que es un tío que es muy bueno al Hoi 4, seguramente sea muy bueno, ¿vale? Yo no tengo esa opinión de Hoi 4. Yo qué sé, sé de... ¿cómo se llama? Bueno, sé de gente que sigue el canal que es muy buena al Hoi 4 y les encanta, entonces yo entiendo eso y lo respeto perfectamente. Simplemente a mí Hoi 4 no me gusta tanto, me parece que tiene margen de mejoras. Es mi opinión, como digo, si alguien me quiere quemar en los comentarios esas cosas, pues obviamente él no hará. En fin, ¿por dónde empezamos? Es que no me sé exactamente los nombres. Pero bueno, vamos a empezar por el Sunset Invasion, ¿no? Sunset Invasion creo que no hay duda de que es una puta mierda y de que no hay que comprarlo. Y esto me lleva a la reflexión de que ya soy un viejuno. A mí me gustaría hacerme con las cajas con el tiempo, espero poder hacerme con ellas. Pero bueno, ya a Hoi 2 le tengo que dar una oportunidad. Hoi 3 a mí me gustaba mucho, pero es que me parece que era un juego que era comprensible, ¿vale? Que entendías lo que estaba pasando, que podías entender lo que estaba pasando en todo momento. Obviamente había una barrera de entrada al principio hasta empezar a entender un poco todo lo que pasa, pero es que en Hoi 4 es que... Me estresa, tío. La guerra en Hoi 4 me estresa mucho, me desquicia, no entiendo lo que pasa. No entiendo por qué pasan cosas, no entiendo por qué no veo cosas, ¿sabéis? Me saca de quicio. Pero bueno, como digo, respeto mogollón a la gente que le gusta y sé que hay gente que tiene 3.000 horas y locuras así, o sea que... En fin. Hoi 4 es demasiado complicado, es que yo creo que no es visible todo lo que pasa, tío. Pero bueno, no vamos a criticar de momento a Hoi 4 otra vez. En fin, a ver que me acuerde yo de los DLCs estos. A ver, Rajas of India... Bueno, a ver, Sunset Invasion, por la gente que no lo conozca, es un DLC que metió que de repente te invadan unos aztecas chetaos. Y ya está, eso es lo que hace ese DLC, es una mierda, ¿vale? No lo compréis, no gastéis vuestro dinero en estas cosas. Si os viene regalado, ¿vale? Y lo tenéis en Steam, no lo activéis para jugar, porque te peta la partida, es que se te va la mierda la partida. Me acuerdo de una partida jugando con Irlanda, yo currándomelo ahí y tal, formo el reino de Irlanda... De repente se me plantan esos pavos ahí y me dieron a tomar por el culo. Dices, bueno, pues se acabó. Vale, vamos a ir con los DLCs malos. Rajas of India... Rajas of India es que... Yo no diría tanto que es un DLC malo, en plan, metió la India y mecánicas exclusivas para los indios y otras religiones, etc. Mi problema con la India es que no me parece una región en la que quiera jugar, ¿vale? En la Edad Media, sinceramente. Es un DLC, además, pochillo, es el que menos vendido de Paradox. Es una zona que no es interesante jugar, porque literalmente no tienes reto por... O sea, un lado, no te puede venir nadie, no hay reto por ahí. Así que... Súper histórico de los aztecas. Así que eso, se va al carril El Sunset Invasion. A ver que me acuerde de más. Sé que este es el Jade Dragon... No sabría muy en dónde ponerlo. Vale, este creo que es el de Legacy of Rome. Legacy of Rome es un DLC que te mete cosas para los bizantinos y te permite restaurar el Imperio Romano. Pero, sobre todo, lo que hacía era meter los séquitos. Y los séquitos, si no me equivoco, te vienen también con Holy Fury, que es mucho mejor que el DLC. Si no me equivoco, ¿eh? Esto es un poco rollo. Creo que lo podríamos mirar en la wiki. RT9CK2Wiki. Porque creo que te los activaba el Legacy of Rome. Ah, mira, Monks and Mystics te los activa, ¿vale? Pues eso, no compréis Legacy of Rome porque es una patatilla de DLC. Comprad Monks and Mystics, ¿vale? Que es... Yo lo pondría súper alto. O sea, ahora veremos si Monks and Mystics es efectivo... No, mierda, este es el de Sons of Abraão. ¿Cuál es el de los Monks and Mystics? ¿Será este, tío? Este es el de Carlos Magno. Tío, voy a poner la puta wiki. Es que no me sé los íconos. Vale, los tenemos aquí. Entonces tengo que buscar el de Sword of Islam, ¿vale? Vamos a ir por partes. Sword of Islam... Lo voy a poner bajo. Sword of Islam es un DLC que te permitía jugar con los musulmanes. Y en su momento es como... Mira, está guay porque les disteis unas mecánicas distintas a los musulmanes. El problema es que todo el resto de religiones ha recibido mejoras y expansiones a posteriori. Entonces al final los musulmanes se han quedado... El Islam, perdón. Se ha quedado como la religión menos moderna de todas en sentido de mecánicas del juego. Y es bastante aburridillo jugar con ellos, ¿vale? No me parece especialmente útil jugar con ellos. O sea, útil no. O sea, no me parece especialmente divertido. No me parece que tengan grandes mecánicas ni mucho menos. Así que yo esto lo dije en vídeos del Crusher Kings 2. Me hubiera encantado que hubiesen vuelto a meter un DLC para musulmanes en el CK2. Y no terminaban por hacerlo. Así que... Sword of Island se queda como un DLC medio importante. Porque te permite jugar con bastantes países y tal. Pero no termina de ser muy divertido. Y no termina de estar muy modernizado. ¿Ok? A ver, Legasio Roms. Vale, The Republic. The Republic le pasa un poco lo mismo. Pero le va a poner un poco más alto. ¿Vale? Porque al fin y al cabo lo de las repúblicas está guay. Es una forma de jugar bastante divertida y tal. El problema de las repúblicas es que también son mecánicas que hicieron hace un mogollón de años. Y se han quedado como atrasadas. ¿No? Es como que también podrían haber mejorado las mecánicas con el paso de los años. Y haber mejorado las repúblicas y todo esto. Pero por desgracia se queda como un DLC que quedó un poco anticuado. En plan... No sé. Lo podrían haber mejorado bastante. A mí me divierte jugar con las repúblicas. Pero es que realmente te da para jugar una partida o dos como mucho. Porque luego es como bastante repetitivo y tal. No es como una partida normal de CK2 que juegas con el mismo personaje y van a pasar cosas distintas. Aquí siempre tienes que estar pendiente de que vaya a heredar tu hijo. Y poco más en realidad. Sabes hacerte rico y no tiene mucho más misterio el tema de las repúblicas. Así que no es un DLC que recomiende encarecidamente. ¿Vale? Pero bueno, que digo. Está guay para alguna partida. Si lo pilláis baratillo y eso. The All Gods. The All Gods. Cuando salió era importante. Pero ahora no es tan importante. Porque las cosas importantes que metía The All Gods. Las meten ahora otros DLCs. Entonces no mola mucho. ¿Vale? The All Gods te introducía una fecha de inicio nueva. Y te permitía jugar con los nórdicos. Y con los... Y con... Que tenían mecánicas especiales. Y reformar a los paganos. Etcétera. ¿Vale? Entonces eso estaba divertido. El problema es que cuando salió Holy Fury. Que es este DLC de aquí. Te metió todo lo que traía prácticamente The All Gods. Aparte The All Gods creo que es gratuito. Si os suscribís a la newsletter del CK3 o algo así. Pero es que yo creo que eso. The All Gods perdió bastante. ¿Vale? El Zoroastris muy por ahí. Es que todo esto es... Es jugable con otros DLCs. Entonces... Lo voy a poner bajito. Insisto, ¿eh? Cuando salió The All Gods era buen DLC. ¿Vale? Hoy en día ya no lo es porque... Eso. Hay DLCs que te traen cosas que te traen a The All Gods. ¿Vale? Pero bueno. Que es gratuito. ¿Vale? O sea, aunque lo ponga mal. Este es un DLC con el que os recomiendo activar y que juguéis con él. ¿Vale? Es gratuito, ¿no? Efectivamente. Vale. Pues eso, chicos. O sea... Echadle un vistazo. Que está guay. El The All Gods. Pero bueno. No lo pongo especialmente alto porque yo no recomendaría hoy en día que os dejaseis vuestro dinero en este DLC. Pero como digo, es gratuito. ¿Vale? Más cositas. El Sons of Abraham introdujo el judaísmo y nuevas mecánicas para las religiones. Lo voy a poner al nivel de las repúblicas. Me parece un poco mejor que el de las repúblicas porque al fin y al cabo esto es algo que vas a tener en casi todas tus partidas. Yo creo que Sons of Abraham es un DLC que hay que tener. ¿Vale? Para jugar en la mayoría de tus partidas. Porque en general juegas con católicos o con alguna variante de cristianos. Así que tenedlo, ¿vale? Es un DLC que está guay. Metía cositas. Pero bueno. Raya Subindia ya lo hemos puesto. Charlemagne. Creo que le pasa como a All Gods. Charlemagne es un DLC que estaba Chachi. ¿Dónde está? Nueva fecha de inicio. Los virreinatos. Impíos personalizados. Las crónicas. No es tan buen DLC, tío. En verdad. ¿Vale? Porque a una fecha de inicio no vas a jugar casi nunca. Te vas a echar solo un par de partidas porque es una fecha que está rutísima. Siempre se acaban imponiendo los mismos países. Los virreinatos están guay. ¿Vale? Es algo que vas a utilizar. Eso es cierto. Los imperios personalizados están simpáticos. Eventos narrativos de Carlo Magno. Pues eso. Por una partida. Las crónicas. Esto está hecho como el ojete. Es una función que sacaron con esta DLC y no han mejorado nunca. ¿Vale? Hoy en día esto va como el culo. Eventos y esto para la religión Zuni con la que probablemente no juegues. Y ya está. O sea que es un DLC que voy a poner bastante, bastante mal. O sea, en su momento nos hizo mucha ilusión. Pero creo que es un DLC bastante roñoso hoy en día, ¿eh? Vale, lo voy a poner en la... Es que estoy por ponerlo en la D y todo, ¿eh? Es que es un DLC que no recomendaría ni siquiera comprar. Vale, en plan... DLC pasas y te sobra el dinero. Ostras, no me imaginaba yo poner Charle Magne tan bajo. Pero es que... No sé, realmente. Es que no introduce cosas que molen. Vale, ¿sientes Way of Life? Way of Life es una S. Como una catedral. Way of Life es un... Es que Way of Life mejora tu partida de Crusader Kings 2 una barbaridad. O sea, es como... Lo hace mucho más divertido de todo. Puedes escoger el camino de tu personaje. Te da más control sobre lo que está pasando en la partida. O sea, en eventos que son muy chulos. Pasan cosas locas. Way of Life hay que tenerlo. Va a estar de base en el Crusader Kings 3. Así que es algo bueno de saber. A ver... Eh... Horcelor y con clave. Eh... Horcelor... Vamos a ver qué traía exactamente. Porque... Tengo que refrescar mi memoria sobre estas cosas. Eh... Mecánicas simplemente para los nómadas, ¿no? Ruta de la sede y los tributarios. Pues es un DLC que pondría yo como algo puntual, ¿no? Como las repúblicas. Para echarte una partida. Es que son Sofa Brown lo vamos a poner más alto. Para echarte una partida con él, pues... Está simpático. ¿Vale? Tiene mecánicas chulas, pero bueno. Igual se te hace un poco repetitivo para estar jugando siempre con ellos. Eh... Vale. Vamos con con clave. Con clave es un DLC importante, pero... Eh... Si hay DLCs como Way of Life o Sons of Abraham, digamos lo que... O el de Legacy of Rome que digamos que eché tan al jugador que le dan poder. Con clave lo que hace un poco es ponerte freno. ¿Vale? Con clave me tiró el tema del consejo. Que al final lo que hace es evitar que tú hagas cosas. Es un DLC que está guay. O sea, lo pondría en los medios importantes. A ver si de primeras vamos a recordar que traía. Eh... El tema de los favores... Eh... Pfff... Si es un DLC que es un poco putada, ¿eh? Pero... Pero que está bien. Lo vamos a poner al nivel de Sons of Abraham. En plan... De esos que hay que tener. ¿Vale? Porque en general se te aplica para todos los juegos. Pero sin él las olas se quedan muy secas. Sobre todo la Aya. Entonces es importante tenerlo. Pero bueno. El siguiente es... Eh... The Ripper's Due. The Ripper's Due es un... Hay que tenerlo también. Esto es... Pedazo de DLC. Eh... Metió todo el tema de las enfermedades. Los médicos. Le da mucha más variedad a la partida. Es muy divertido. En fin. Hay que tenerlo. Eh... No sé cuál sería el siguiente. Monks and Mystics. Jade Dragon. Y Holy Fury. Vale. Pues Monks and Mystics. Yo creo que es un DLC divertidillo. No me parece que sea un DLC increíble. En plan... Es un DLC que está para echarte las risas. Pero es que el problema es que está como muy roto, ¿no? O sea, no sé si tenéis esa impresión vosotros. De que es una expansión que... No sé. Te da muchísimo poder. En plan... Puedes romper de mil formas el juego. Te puedes hacer inmortal. Te puedes convertir en... Un demonio. Y asesinar a quien quieras. O sea, creo que es como muy loco. Este DLC. En plan... Lo voy a poner de los importantes. Pero no me parece que sea... Es que me parece que está muy roto el DLC. O sea... No sé. Había que verlo. Terripares lo es obligado. Totalmente. Eh... Jade Dragon. Es... Lo he catado muy poquito. Pero creo que lo pondría al nivel de estos. En plan en la B. Porque Jade Dragon... Es el... Todo el tema de la religión. Y casusueli nuevos. Así que... Es algo cuando... Para cuando vas a jugar en Oriente. Que estés cerca de... De China y tal. Y puedas interactuar con ello. Pero en general no es algo que vaya a recomendar comprar. Porque no... Es algo que vayas a utilizar en todas tus partidas. ¿Vale? Y finalmente Holy Fury. Pues ya sabéis que... Eh... Es top tier. Eh... DLC... Una cantidad de novedades increíble. Para todo el juego prácticamente. Te permite... Hacer tus partidas. Nuevas mecánicas. Reworks de cosas. No sé. Súper importante. Y creo que se nos queda así el tier del Cruiser Kings 2. No sé qué os parece. Nos ha quedado como bastante simétrico. En plan... 3x5 los 15 de DLFs. Importantes. Pues... 3 muy buenos. 3 buenos. 3 mediocres. 3 malillos. Y 3 que son una basurilla. Hoy en día. Así que yo creo que... Se ha quedado decente. ¿No? O sea. Más o menos. Creo que representa bastante nuestra... O la visión que podemos tener de Cruiser Kings 2. Sí se han quedado 3 de cada uno. No sé. Creo que está interesantillo así. ¿No? Más o menos. Yo me quedaría con esto. Pero es fácil con estar en Asia. Sí. Con estar por esa zona. Enseguida estamos bien. Claro. Claro, claro. Es que hasta que no estés en el rango diplomático de China. Es un DLC muy inútil. Pero bueno. Sí o sí. Estos tres. Hay que tenerlos. ¿Vale? Way of Life. Reapers, Doom. Y Holy Fury. Os tenéis que hacer con ellos a cualquier coste. Creo que hay ofertas ahora. En plan. No sé si en Instant Gaming o en Steam o algo. Hay ofertas en algún sitio. Así que. Siempre tenéis los links en la descripción. Si queréis echarle una mano al canal. Y si no. Pues por vuestra propia mano. Glonia en Asia es jodido de estar. Bueno. Vale.